Sube, 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 quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es damnitándolo.